Puedo ver sin mirar lo que pasa por tu mente Escuchar e ignorar las intrigas de la gente Dicen que hay miradas que te curan si algo te hizo mal Dicen que hay caricias que te ayudan a cicatrizar Otra vez me perdí encontrando algún destino Pero hay algo que yo sé me voy a morir contigo Dicen que si hay ganas de encontrarse el dolor se va Dicen que los días que se pierden ya no vuelven más Mírame, estoy aquí, para siempre soy tu amigo Mírame, estoy feliz si me cantas al oído Mírame, otra vez Aunque pienses que ya es tarde Mírame Luis Antonio Luis Antonio Doctor, ¿qué es lo que tiene Maite? Dígame, por favor Es algo muy delicado El desmayo que sufrió Maite es normal en su estado Dios mío, ¿quiere usted decir que...? Sí, Maite está embarazada ¿Qué está diciendo? Sí, Luis Antonio Maite está esperando un hijo Maite va a tener un hijo Tengo que verla Luis Antonio, por favor Este no es el mejor momento para que ustedes saben Antes te suplico que me escuches Yo necesito que sepas algo muy importante Madre, tengo que salir de aquí y estar solo No me entiendes Por favor, hijo, por favor No te vayas a ti, escúchame Regresa, por favor Tampoco puedes dormir, ¿verdad? No Es que es horrible vivir de esta manera Yo no entiendo cómo mi papá teniendo tanto dinero Porque yo he visto que tiene billetes, Jacinta Nos hace vivir de esta forma Dormir aquí Papá, ¿cómo vas a decir que te gusta esta vida? No Pero ya me tienes harta con tus temas Ajá Cuatro 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 ¡Gracias! 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 No te voy a oír tu mamá, ¿me oíste? Por favor. ¡Sanol! ¿Eh? ¿Sanol, dónde estás? Estoy aquí afuera, oye un ruido, métete. No le vayas a decir nada a tu madre, ¿me oíste? ¿Me oíste? Aquí vives, Pedro Valladolid Está re chula, Ramona Está re chula Ya, déjame No, dame un beso, dame un beso Que no, que apestas al col Que me des un beso Y no molestes a mi mamá Pues si me quieres, ¿verdad? Hijo, pues no te pones tan rejera como tu madre Ven, dale un beso a tu papá No me gusta que me toques así ¡Que la dejes! Vete por acá Es tu hija, Arincanor ¿No te das cuenta que es tu hija? Dime la verdad ¿Qué te hizo tu padre? Nada, mamá Jacinta, dímelo, por favor ¿Qué te estás haciendo? Solo me intenta tocar cuando está borracho ¿Qué tanto se están secreteando? Jacinta ya me contó Que te quieres pasar de listo cada vez que estás borracho ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Es mi hija Sí, es tu hija Parece que voy a andar haciendo yo eso Tu, Jacinta Dile la verdad a tu madre ¿Cuándo te he tocado? ¿Eh? Te lo advierto, Nicanor Si tú vuelves a molestar a Jacinta Te juro por Dios que te mato, infeliz ¿Me oíste? Mi madre hubiera sido capaz de matarlo Porque se lo merecía Por fortuna, nunca más volvió a molestarme Con esa amenaza, mi madre me enseñó Que los hombres, cuando se alejan de sus obligaciones Como maridos o como padres Merecen la muerte Luis Antonio, ¿cómo está Maite? Usted lo sabe muy bien, señora ¿Yo? Sí Maite está embarazada Dios mío, no No puede ser posible Es lo mismo que yo pensé ¿Qué es lo que pasó, Griselda? Necesito una explicación ¿Qué fue lo que pasó? ¡Con un demonio, ¿qué pasó? ¡Con un demonio! Maite Luis Antonio Debes saber que Adolfo Valladolid abusó de ti O jamás te perdonará ¿La qué? ¡La violaron! ¿La qué? ¿La violaron? ¿Quién fue el desgraciado? ¿Quién fue ese infeliz? ¿Quién fue? El detentorio Tu amigo Tu amigo fue ¿Cuál amigo? Adolfo Valladolid Él fue No, debe de haber un error ¡Adolfo es mi amigo! La verdad La verdad Madre mía ¡No! 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 ¡Es una tontería, por Dios! ¡No! ¡Por favor! ¡No, Dios mío! Te he dicho 20 veces Que hay que despertar a la potranca la sana Pero ya lo hicimos ¡¿Cuál ya lo hicieron?! ¿Qué pasó? ¡Ve a la reja norte del viñedo! ¿Qué pasó? Que no han despertado a la potranca la sana Lo voy a correr No posible ¡No, no, no! ¡Maldito te vas a matar! ¡Maldito! ¿Cómo te atreviste, imbécil? ¿Cómo, imbécil? ¡No, no! ¡No vas a matar, hijo! ¡No vas a matar! ¡Suéltame, hijo! ¡Maldito! ¡Tranquilo! 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 ¡Quieta el puerto, el perro! ¡No vas a matar! ¡Quieta el puerto! ¡Quieta! Perdóname, hija Pero no pude seguir callando Tuve que decirle toda la verdad a Luis Antonio Dios mío, ¿qué hago? No sé qué hacer No por mí, Dios mío No por mí Por Luis Por los niños Por este niño que llevo dentro de mí ¿Qué hago? Dime Ilumíname Hazme saber ¿Qué tengo que hacer? ¡Ay! Por lo pronto ya estamos de acuerdo En cómo van a estar sentados los invitados Totalmente Usted y yo nunca estaremos en desacuerdo, doña Jacinta Eso se lo aseguro Yo también estoy convencida, hermano Tú serás la hija que nunca tuve ¿Qué pasa? Necesito hablar a solas con usted ¿Pero por qué me molestas? ¿Eh? Más que vale que sea algo importante Adolfo está en el hospital No puedo creer lo que me dices, Luis Antonio Yo tampoco podía creerlo Primero me entero que Maité está embarazada Luego que este desgraciado fue el que la violó ¿Qué querías que hiciera? Sí Ahora entiendo por qué Maité ha estado tan raro últimamente Y ahora entiendo el porqué de sus silencios Su actitud antes de entrar al convento Pero te juro, Dionisio, que ese desgraciado me la va a pagar Porque esto todavía no acaba Por esta Estás detenido ¿Qué estás diciendo? Golpeaste al hijo de Jacinta Cumplo con mi trabajo